Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Por qué no me saludaste? Eh... Lo que pasa es que estuve estudiando un montón y... Y no pude. ¿Tus cosas? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bien, con muchísimos cambios, pero bien. Sí, me enteré que te amigaste con Maritza. Sí, eso es una cosa, pero... ¿Entendraste a que Sonia puede ser mi tutora? ¿En serio? Buenísimo. Sentate. Además de todo eso, Blas me dejó muchísima plata para mí sola. Bueno, yo pensé poner un hogar para los chicos de la calle con Sara y con Mauro. No. ¿Y... ¿Y con Mauro qué onda? Luján, queramos hablar. Pará, ¿qué pasa? No le hice nada. Me ilusionaste. ¿Cómo? ¿Te parece poco? Vos no podés hacer esto y después borrarte como si nada. Me reencontré con mis amigos. No te hagas la tonta. Hablame con la verdad. ¿Te vas a quedar con nosotros, sí o no? No. No, pedí la reincorporación en el colegio y si me la dan, tengo oportunidad de no perder el año. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, Luján? ¿Vos elegís el caretaje? No, no, porque yo sé de dónde vengo. La esencia no la pierdo. Está bien. Para la próxima, tené en cuenta que somos seres humanos. Pará, te acompaño al colegio. Quédate con los tuyos. ¿Dónde está Mía? Ay, no sé dónde está Mía. Ah, Mía, mi amor. Mi amor. Bueno, festejamos que tu papá y yo nos vamos a hacer cargos de Luján. Esto quiere decir que a partir de hoy Luján es una nueva integrante de nuestra familia. ¿Querés venir a cazar tu copa? Sí, ven. Toma. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué pones esa cadarera? ¿No te pones contenta? Estoy muy contenta. Bienvenida a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tampoco es para que te pongas así, ¿no? Tomá tu copa para que brinde. Yo me voy a acostar. No es con vos, Luján. Perdón. Mi amor. De cumplir 21 años y poder comprar una quinta y llevar a todos los chicos de la calle que necesitan ayuda. Yo te voy a ayudar. Obvio. Y Mía también te va a ayudar porque ella va a ser como la decoradora de este hogar y va a quedar divino y súper, súper fashion. Obvio. Y a la hora que estamos aburridas podrías hacer lo que no hiciste en el cole abrir cosas, por ejemplo. No lo voy a abrir. Luján. Antes lo iba a abrir yo pero pasó lo de Manuel pero es tuyo. Lo tenés que abrir mal. No lo quiero abrir. No lo quiero abrir porque no tengo ganas de que Blas me vuelva a insultar. No tengo ganas de volver a sentirme mal. Ya está, ya fue todo esto. No lo voy a abrir. Punto. No nos vamos a quedar con la luz. Lo abrimos a las dos. Dale. 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 Luján. Yo siempre sé que te traté mal pero lo hice para conservar tu espíritu de lucha por si yo algún día no estaba. Qué retorcido este pibe. Bueno. Me hice cargo de vos porque me lo ordenó mi padre antes de morir. Te confieso que cuando era chico me moría de celos cada vez que él hablaba de vos. Llegué a odiarte sin conocerte. Y cuando te conocí me di cuenta que era un ser especial. Lleno de amor. Esta carta te la voy a dar el día que cumplas tus 16 años para dejarte en libertad de elegir a tu tutor. Ahora sé que estás capacitada para hacerlo. Confío en vos y espero que a partir de ahí podamos ser como los hermanos que papá siempre quiso que fuera. ¿Quién no me lo dijo antes esto? No sé. No sé, él era así. Dale, seguí. Sé que tenés un futuro brillante por delante que va a borrar todo lo feo de tu pasado porque sos muy valiente porque sos valiente y vas a salir fortalecida de cada obstáculo que te ponga la vida. Tenés la madera que hace falta y sos sincera. Aprendí mucho de vos, Luján y me hizo bien conocerte. Pero fundamentalmente quería decirte que a mi manera mal, a contramano y con una incapacidad total de demostrarlo, yo te quiero muchísimo. Un beso, Blas. qué raro, ¿no? Este pibe. Yo traté de acercarme siempre a él y él siempre me rechazó porque no me dijo que me quería. Yo tenía ganas de decirle que lo quería mucho. Bueno, por lo menos ahora, ahora lo sabés, ahora sabés que él te quería y te he valorado mucho. Sí, él me quería. Nunca me lo dijo, pero él me quería. Sí, yo quería.